La manota que se come cucurucho siente que se baña a la orilla del río porque tiene vitamina B1, B6, B12, vitamina K elimina la grasa a las mujeres, contra la cintura en el pecho y aumenta los glúteos de las mujeres flacas si te come cucurucho y te ha tomado una pastilla de PPG 5 gramos de viagra y 4 pastillas de nutrición actúa contra la impotencia sexual de los jóvenes de hoy en día que baile reggaetón pegado y no haga nada el cucurucho de coco de baracón elimina la grasa en sangre a las mujeres, contra la cintura en el pecho y aumenta los glúteos de las mujeres flacas actúa contra la prótata en hombres mayores de 40 años y le hemorroide en todo tipo de personas y sexo hay un compañero que está filmando no, no tenga pena, usted puede filmar lo que quiera un feo como quiera no rompe cámara el cucurucho de coco de baracón como le decía el cahuibá es alto de costillas de la faroa tiene su característica, toda la grasa de coco no ha sido desgrasado para perfumería ni jabonería está forrado con la corteza del árbol nacional palma solitaria la chagua para evitar microorganismos y enfermedades de él mismo se lo pregora perrito, sobrino en el perrucho abran sus cartuchos y me da lo mismo poco que muchos compren el cucurucho y llévenlo a La Habana cuando lleguen a La Habana lo primero que hace el habanero es mirar hacia los maletines a los 5 días le pregunta, sobrino, cuando se va se lo digo por experiencia, viví en La Habana, trabajé en La Habana y vine para Oriente y no fue por culpa de la policía sino por culpa de mi familia a La Habana hay que ir con traje y sobre todo con corbana si me compran el cucurucho de una forma barata la familia les será muy grata de todas maneras, si no lo compran adiós, buen viaje, seguid viaje y vayan con Dios soy el perro hermoso que voy en el coche 3 a 135 cualquier queja y sugerencia me pueden localizar muchas gracias pase señora y compre su cucurucho para que rebaje la barriguita